La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Y hoy, en este sábado 26 de octubre, la Palabra de Dios que nos da la Iglesia es del apóstol San Pablo, a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4, versículo 7 al 16. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores y a otros maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Qué lindo que es esto, queridos amigos. Y continúa todavía. Esta carta a los cristianos de Éfeso, ayer vamos a ver cómo nosotros tenemos que vivir toda y todo servicio que nosotros realizamos, queridos amigos, siempre está en función de la comunidad. Es un ministerio. Ministerio, algo que tenemos que hacer. A ver, con la ministro, ya es un ministro de la Eucaristía, es decir, se pone al servicio de ministro. Es el ministerio, el sacerdote tiene un ministerio, el obispo tiene su ministerio sacerdotal. ¿Me entendemos? Y cada uno de nosotros, entonces, en ese sentido, podemos ir tranquilamente al ministerio. En tu familia, papá, mamá, ese es tu ministerio. Pero en el área de Japón, ese es el servicio. Como también en la política. Pero en la política, 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 en la política. Y por eso es que él insiste, ¿verdad? Ustedes, cada uno, dice, ha recibido su propio don en la medida en que Cristo los ha distribuido. A uno que, dice, le dio esa capacidad, sobre todo, para poder desempeñar la función dentro de la comunidad. Así que, queridos hermanos, a nuestra familia, a nuestro país, y también para nosotros mismos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.